¡Lavru! 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 Que me digan Toto no me hace más inteligente. La violencia no educa, ni sirve para crecer. Por un nuevo trato con la niñez, Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. ¿Sabes cómo construimos un nuevo trato con la niñez? Derecho a vivir en familia. Esto permitirá que los niños y niñas menores de 3 años, separados de sus padres, puedan vivir en condiciones familiares de protección, cuidado y cariño. Infórmate de estas y otras iniciativas en consejoinfancia.gov.cl Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile.